El gobierno federal ahoga más a la zona maya con el recorte al sector salud, toda vez que el de por sí saturado hospital general, que desde hace más de 10 años no ha tenido mejoras importantes, sobrevive apenas con la limitada inversión que le brinda el gobierno municipal y estatal. El director del nosocomio, Roberto Perea Flores, prevé un 2020 crítico. Prácticamente nuestro hospital está siendo financiado, aparte de ese gobierno federal, por el gobierno del estado, por el señor gobernador Carlos Joaquín, que es el que está manteniendo nuestro hospital, por el presidente municipal. Entonces, hasta ahorita no tenemos ningún problema. La federalización, como lo mencionó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, será a partir del 2020. Entonces, ahí ya sabremos cómo viene la partida presupuestal, sabremos qué recursos nos llegarán, pero por ahora el gobierno del estado, el gobierno municipal, son los que más nos están apoyando. Felipe Carrillo Puerto tiene más de 80 mil habitantes y dicho hospital recibe por turno hasta 80 pacientes diario, que demandan servicios de traumatología y ortopedia, obstetricia y atención a personas con enfermedades crónicas. La principal consulta que tenemos en el hospital de Carrillo Puerto es embarazadas, es diabetes, hipertensión. La principal complicación que hay es pie diabético, que es una súper complicación. Un servidor es especialista en esa área y estamos atendiendo de esa parte con los cirujanos que tenemos también en el hospital. Y la otra parte fuerte es obstetricia, que le digo las cesáreas, los partos. La demanda del servicio está saturada al 100%, como el resto de los hospitales en la entidad. Incluso, hay áreas que requieren su apertura tales como una terapia intensiva para adultos, una terapia intensiva neonatal y más personal médico y de enfermería que por falta de recursos no se han podido implementar. Para Notivisión, Rossi Dorado.